¿Por qué la historia es tan importante? Claro, soy profesor, la historia explica el pasado. No, le digo yo, hijo, la historia no explica el pasado. La historia en realidad explica el presente, pero mucho más importante que eso es que quien conoce la historia construye el futuro. España es un país que dominó medio mundo, que tuvo un idioma que hablaba medio mundo, cuya cultura se expandió de una manera enorme. Cuando los ingleses fundan Harvard, España se había fundado diez universidades. Y dejó su sangre y sus instituciones y su vida y su modo de existir por varios continentes. Todos esos son descendientes del Imperio Español como lo somos nosotros. En el primer encuentro entre China y Occidente, el eslabón hispano es clave. La plaza española era la inmensa divisa internacional, es el fundamento de la primera globalización. España, no solamente ya que surge España y ya está. No, no, es que surge España y se viene abajo el mundo antiguo. Yo pregunto en clase, ¿quién conquistó México? Y la gente me mira como diciendo, esto tiene que tener trampa. Y alguien dice, Hernán Cortés. Era un hombre muy consciente de que estaba abriendo nuevos horizontes para su propio tiempo. Se ha olvidado todo lo bueno. Todavía se oyen realmente disparates respecto a la conquista de América. La conquista de España en América no se le debe llamar nunca colonización, porque no hicieron colonia. La guerra de independencia no fue el final de una lucha de 300 años, no, donde 300 años se vivió en paz en América. Y eso es lo que derrota la leyenda negra que habla de que los españoles eran genocidas. Si nos ven a nosotros, a los mexicanos, latinoamericanos, somos una mezcla. El Imperio Romano existió y cambió el mundo. El Imperio Español existió y cambió el mundo. Es un vínculo falso el pensar que el Imperio Español es una cosa de España, ¿no? El Imperio Español es una cosa del mundo entero, porque cambió el mundo entero. El Imperio Español es una cosa del mundo entero, porque cambió el mundo entero.